Harto de los falsos, las oras y policías Me fumo un cigarro recostado en las vías En noches frías me robas mi energía Le di lealtad y pura mierda me ofrecía No tengo amigos, amores ni familiares Tengo sus muelas colgando de mis collares No tengo amigos, amores ni familiares Tengo sus muelas colgando de mis collares Cuando me muera no quiero que me llores Váyanse a la verga tú y tus putas flores El pasado pisado con todos sus actores Con regalos no se arreglan los errores No se arreglan los errores No se sanan los dolores Solo se vuelven peores Solo se vuelven peores No se arreglan los errores